Hola mi gente, buenos días a todos. Muchas bendiciones y hoy comienza un día más, hoy es domingo mañanero y voy a hacer un rico arroz amarillo con puerco, como se llama en mi país, o cerdo y pollo también, que va a quedar delicioso. ¿Y con qué lo voy a acompañar? Pues yo, bueno, lo voy a enseñar primeramente, luego se lo voy a enseñar. Bueno, miren, aquí tengo un pedazo de costillal que lo dejé desde anoche descongelando y tengo el pollo para lunita y un pedacito de pollo, solo con un muslito y un encuentro que le voy a poner para ahora hacerlo. Y por otra parte, por otra parte que miren aquí cómo está esto. Bueno, ahora tengo que secar eso y así está todo. Aquí tengo, estos son nailitos que yo le cojo para mi lunita, pero esto lo cogí rápido para la yuca. Yo no sé cómo quedará, pero yo voy a probar para decirles a ustedes cómo es que queda la yuca. Voy a hacer esto, unas frituritas de yuca y a ver si hay algún plágano medio pintoncito, aunque sea, para freírlo. Y entonces también, como les estaba diciendo, estoy pasándole ahí un poco a mi comodita, que es para que la vean, ok, la cama que ustedes ya la han visto. Ahora les voy a quitar ya lo que es, yo no sé si ahí se ve bien. Déjenme envirar la cámara. Y bueno, miren, miren ahí cómo está. ¿Cómo duermo yo? Que muchos me preguntan. Miren, así duermo yo. Yo tengo que dormir así, con dos almohadas. Esta la he hecho hacia adelante. Miren, esto lo he hecho así. Esto yo lo he hecho así, hacia adelante. Ahí duerme mi luna. Pero yo, esto es de lunita, para taparla de noche con aquella almohadita que ahora le voy a lavar su funda. Y esto es lo que me pongo yo también. O sea, miren qué altura, cómo duermo yo. Qué incómoda. Pero ya estoy adaptada por el problema de los mareos. Que me dan muchos mareos si duermo muy a lo plano. Y la doctora me mandó que siempre, por vida duerma así, más o menos unos 45 grados. Entonces, el día hoy está muy lindo. La claridad no deja ver. Pero ahí lo están viendo. Y otra cosa que yo no he enseñado es esto. Eso está ahí con un reguerito enorme. Pero eso ahí son cositas que yo pongo, colonias que me ha traído mi hija, que las pongo ahí porque no tengo mucho que poner. Esto es un perfume que me regaló mi Loki con su crema, que la tengo ahí todavía. La cremita, el perfume se lo regaló a mi hija. Y esto siempre lo tengo acá para mi lunita. Con una cosita de ella para comer si quiere de repente, para dar olor el spray. Y esto es para limpiar a lunita porque a veces le doy su comidita aquí arriba. Y le doy para que coma, ¿no es verdad? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? El santo de mi madre que no me puede faltar. Y esto es para cargar siempre mi celular. Una cosa que hago yo, yo nunca mi celular lo pongo, lo dejo encendido. Yo a más tardar a las 9 de la noche, ya yo lo apago. Hablo con mi hija en caso de algo, de algún apuro. Ella tiene teléfono de casa y el que ni Dios lo quiera. Pero es algo que no me gusta y no tengo el Facebook tampoco. Porque es trin, trin. Eso me desagrada porque no puedes descansar y no puedes dormir. Lo quito y lo pongo para aquí, para una mesita que les voy a enseñar ahora. Y esto es para el ventilador. Ahí está el ventilador, ¿ves? Para el ventilador que tengo 2S y aquel. ¿Por qué? Porque ya las viejas, cuando entran en calores, ya ustedes me entienden. Y esa es mi tabla. La cosa esa de escribir, ustedes saben. Ahora se me olvidó con el mouse también. Y aquí ya, como ustedes verán. Ahí, hola mi gente. ¿Cómo están? Aquí yo grabando. Y como veré, con mi drapito, como siempre. Quitando el polvo porque aquí mucho polvo, ustedes conocen. Y entonces, aquí ya con mis cositas que le enfié aquí un poco. Porque esto estaba también en llama. Esto mínimo, mi gente. Cada 2 días, mínimo. Y ahí tengo una cosita que me regaló mi hermana querida. Cuando fui a Cuba, por el día de mi cumpleaños. Entonces, tengo un reguero que esto no es fácil. Porque voy a empezar la receta ahora. Como digo yo. Voy a empezar la receta ahora. Ahora, cuando venga mi marido. Lo que voy a hacer es. Voy a limpiar. Que me limpie la ventana. Ustedes lo van a ver ahora por el brazo. ¿Verdad? Si no lo hiciera yo. Lo que sí lo sacudo ahora. Sacudo bien la cama. El colchón. Esto es lo que voy a quitar. Lo de abajo. Que lo voy a quitar ahora. Y aquí la lecto de mi marido. Yo tenía esa. Esa lamparita cada una. Pero la tuve que poner para allá. Porque mi marido le molesta. Porque tiene ahí la lecto de él. ¿Ok? Entonces ya. Vamos a regresar. Le voy a enseñar la mesita que le dije. Y aquí está la mesita. Él pone a veces esos espejos. Y yo se los pongo para catar. Y ahí la mesita. Él está oyendo a Julio Iglesia. Pero fue a la niña. Yo a mí me gusta siempre poner. Como es esto. Velas. Encender velas siempre. Esto es aquí. Ustedes lo saben como es. Esto es loquito. Porque es de aquí. De la cosa esta. Que siempre se cae. Y que estoy barriendo y demás. Tengo tremendo gusto para lavar. Para seguir lavando. Y también que le iba a decir. Aquí. ¿Ves? Que aquí también tengo. Para darle. Para que haya olorcito. En el cuarto. Pues ahí también lo tengo. Que el viejo. El susodicho. Llevo la niña. A pasear. Y a caminar un poquito. Pero yo pensaba que estaba por aquí. Pero no. A ver si parto por ahí. No. No. No está. Y entonces. Seguir lavando. Que lo que tengo para lavar. No es fácil. Tengo tremendo gusto. Todo arriba. Porque le estoy lavando casi todo. Lo que es allá. El susodicho. Esto me lo puso aquí. Esto es de un suscriptor. Que se lo regaló. Porque dice. Porque dice. Pulo de Santa Clara. Estoy doblando acá. Estoy doblando acá. Y entonces ya esto lo voy a recoger. Esto lo lave ahí. ¿Ves? Como tengo ropa. Y no. Y tengo ahí un bulto que vamos. Y lo otro que voy a hacer. Le voy a pasar a la miseta. Porque todavía no le he pasado. Voy a. A cortar esto. Y ustedes van a ver. De qué forma lo hago. Pero qué rico queda. Le voy a quitar el tufo. Todo lo que son las toxinas. Yo lo parto. Lo lavo bien con agua y vinagre. Aunque ustedes no lo crean. Si ustedes quieren reducir el tufo. A lo que es el chivo. El carnero. Lo lavan primero con agua y vinagre. Ahora yo se los voy a enseñar. Así que vamos a empezar con nuestro domingo mañanero. Bueno mi gente. Aquí llego a mi susodicho. Que me va a limpiar la ventana. Para que ustedes lo vean. Es verdad que. O es domingo. Da igual. Da igual. Que sea domingo o lunes. Porque hay que limpiar ya las ventanitas. Bendiciones mi gente. El uno primordial. Si. Dios. Quiera que hoy todo estén elegantes. Un cordial saludo. Hoy es domingo. No me acabo de repetir. Normal. Hoy es el día para levantarse. Desayunar. Sentarse. Mirar la tele. Lo vas a mirar después que limpia la ventanita. Que mi gente te van a mirar. Te van a mirar limpiando ventanitas. Exacto. Y almorzando bien rico. Exacto. Un arroz amarillo con cerdo. Y collo. Así mismo. Mi gente. Eh. Van a verme limpiando hoy. De ventana y todo. Porque yo soy así. Yo cuando me levanto. Si lo domingo. Yo soy así. Claro. Y ahí en el fondo. Yendo a una iglesia que tú conoces. Así que. Vamos a comenzar ya. Para que vean el suso dicho. Y comenzar también con la receta. Así que. Seguimos. Bueno mi gente. Miren. Lo desnuegué así primero. Un poquito. Voy a botarle esa agua. Y. Lo que voy a hacer es que la voy a desnueguer así. Con un poquito de vinagre. Para que ustedes ven. Ahí está mi. Mi marido hablando con mi Lázaro. Con mi amigo de España. Que muchos de ustedes lo conocen. Así. Un poquito así. Así. Para que se le quite ese olor. Y. Para el chivo se le deja el agua con vinagre ahí un rato. Cuando vayan a hacer chivo carnero. El carnero viejo porque cuando él le echan no le hace falta. Lo dejan así un rato. Y lo que vamos a hacer ya. Ya es lo que voy a hacer. Que mi Mercy también. Mi suscriptora Mercy me dijo. Que. En Estados Unidos. No sé. Que no se puede fregar. Los fregaderos. Con aluminio. O. O bueno. Algunos carneros. O yo lo que friego es por fuera las ollas y demás. Vérense. Y bueno. Lo que le estaba diciendo. Que mi Mercy. Una suscriptora mía. Porque yo estaba fregando todo esto. Todo esto que ustedes ven aquí. Esto aquí. Que fregué el fregadero. El fregadero ahí mío. Con vinagre. Pero un vinagre que dice para kiuche. Para cocina. Pero también. El vinagre normal. También lo coge. Muchas personas aquí para fregar así. Para enjuagar. Todo lo que es el fregadero y demás. Y las orillas. Todo. Las losas. Todo. Porque eso. Lo que hace es que evita que coja mojo y demás. ¿Eh? Y entonces me dijo. Me dice. Ay aquí. Como que está prohibido en Estados Unidos. No sé. Porque. Como que. Hace reacción química. No sé. Y qué suerte. Si eso estuviera aquí. Así. Memesi. Que era lo que yo te quería decir. Esto estuviera prohibido. Y lo dijeron en letras ahí grandes. Para los niños mismos. Si uno friega algo. Lo diría. Y. Mi esposo. Cuando estuvo trabajando. Él estuvo trabajando en una heladería. El mismo jefe. Le dijo. Por favor. Friégame todo lo que es la maquinaria y todo. Échale un poquito de vinagre con agua. Y. Me la friega así. Con un poquito de. ¿Cómo se llama esto? De. Eh. De detergente líquido. Me la friega. Y siempre lo fregaba así. Y lo enjuagaba las orillas. Lo que es las mesetas. Todo. Para que no cogiera el chime. Que se le dice a ti así. Pero es. Mojo. Eh. Es mojo. Pero. Le pregunté también a la criollita. Yo digo. Coño. Déjame preguntar a la criollita de él. Pero. Me dijo. No. Si yo uso el vinagre. El que viene en extracto. Normal. Usa un poquitico. Y con eso limpia. Su agua con vinagre. Con. El baño. Para. Arriba aquí a la meseta. Igual todo. El fregadero. Todo. Ella lo limpia todo. Mi Messi querida. Es para que tú lo sepas. Por lo menos. También la criollita lo hace así. Y. Y tiene niño. Pero ya te digo. Pero el otro vinagre. Que yo compro. ¿Qué es este? Que dice también. Eh. Vinagre. Vinagre para limpieza. Ahí dice cocina. Dice cocina. Baño. Y todo. Mira. Y. Y bañadera y todo. Pero para la cocina. Para. Una cosita de esta. De esta. Porque tengo. La cámara. La estoy agarrando. Una cosita de esa. Para 6 litros o 5 de agua. Una cosita. Y se friega todo. Pero es para sacarte de duda también. Porque. Dice. Cocina. Y cuando te dicen cocina. Es para que tú. Friegues todo aquí. Y yo frío. Bueno. Mi fregadero y todo. Con esto que. Y. Y. Nunca ha habido problemas. Y aquí. Muchas personas que yo conozco. También te enfrían. Con un poquito de. Cogen agua. Un poquito. Le echan un chorrito de vinagre. Y le limpian todo. Pero es para que no coge chimene. Y mantenerlo limpio. Ok. Mi gente. Miren a mi Lazarito ahí. Ve. Que mi esposo está. Hablando con él. Por eso que se está demorando. Y. Para si ustedes lo están oyendo. Que muchos de ustedes. Me han preguntado por él. Isa. Mira. Mi Lazarito. Que me preguntaron. Y Tere. Y mucha gente. Ay. Lazarito es de España. Míralo. Ahí está. Estaba para Cuba. Me he dicho. Mi gente. Dos meses. Dos meses. A ver si viene a visitarme después. Como tiene que ser. Como tiene que ser. A disfrutar. Y ahí hablando con mi marido. Que mi marido. Miren. Lo único que ha hecho. Así que. Bueno. Vamos a esperar. Que termine ahí a hablar. Y vamos a empezar nosotros la receta. Bueno. Mi gente. Y aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a picar esto. Música. Mi gente. Miren. Ya yo puse ya. Lo que es. En una calderita. A que hierva. Un poquito. Solo. De cuatro. A cinco. Minutos. Cuando empiece a vivir. Cuatro minuticos. Se le da. Y ustedes van a ver. Cómo suelta todo ese espumero. Esas son las toxinas. Y para quitarle un poco. Lo que es el tufo. Bueno. Mi gente. Ahí. El susodicho. Como que no quiere trabajar hoy el domingo. Pasarle ahí al cristal. Dice. Pero hay que pasarle. Mi gente. Porque si no. Esto es candela. El churre. Te come. La nariz. Hay que pasarle un poquito. Que sea domingo. Sábado. Porque. Figúrate. No hay que dar susodicho. A ver. Mira para acá. Para que te vean la cara. Ahí. Ahí. Esa cara. Es la que me gusta. Que pongas. Y este. Mira. Le pasas. Al cristal. Y con qué ánimo. Lo está haciendo. Chach. Qué belleza. Qué ánimo. Miren para ahí. Ay. Qué ánimo. Ay. Qué lindo. Esto tiene que quedar bonito. No ya. Eso es normalito ahí. No. Después lo limpio mejor. Tú tranquilo. Es para quitarle un poco el polvo. No. El polvo. No el polvo. No. La verdad mi gente. Se deja limpio. Mi gente. Es que yo no sé por qué será. Que usted limpia ahora. Yo limpio en ella mesita y ya tenía polvo. Y no sé por qué. Fuera el juego. No sé por qué. Mucho polvo. Tiene que estarle pasando todos los días. Ese es mi lazadito que tengo que cogerlo ahora. No. No hay que cogerlo. Ah. Ya. Ok. Vean. Mi marido fiera. Y después dicen. Un marido que plancha. Un marido que. Que limpia ventana. Que limpia ventana. Un marido que. Que cocina. Ya tú cocina. Para mi gente. Vean. Algo muy importante. El cocinar es lo más importante de esta vida. ¿Por qué? Porque uno se alimenta. Y esas cosas. Pero si no. No. Ya. Tú querías. Ah. Ya. Ahí. Enróñate ahí. Para que queden claritas. Carajo. Ahí. Ve. No llegaste a dos minutos. Porque. Lo más grueso ahí. No. No. Dos minutos. Tres minuticos. Está bueno. Y seis minutos. Dos minuticos lo que lleva. Fíjate. Dos minuticos nada más. Miren mi gente el día hoy. No puede quedar nada más. Miren mi gente. Porque si no. Si quiere algo. Domingo mañanero. Hay problema. Comida cubana. Arroz amarillo. Con puerco y pollo. Andrés. Eh. Para que te ponga la barriguita. Y te explotar. Para que después no te quejes. No. Bueno. A ver. ¿Qué barrigo tenés? No. Hoy no tienes mucho. Que yo amanezco sin barriga. Después con el día. Es que va aumentando. Parece que. Como si me echaran sal. En los ojos. Y se minsa la barriga. Mmm. Esto no es más que lleva agua. Esto no lleva fit. Ni lleva nada. No. Esa agua ya está preparada. Para si usted no lo sabía. Para que lo sepa. Esa agua tiene todo lo que debe tener. Para limpiar la ventanita. Con su poquito de fit. Su poquito de vinagre. Azul. Y su poquito de olor. Azul. Qué trágico eres muchachito. Que te compre quien no te conozca. Eduardito si te conoce bien a ti. Eduardito. Soy un niño. Oye. Y Mauricio está perdido. Mauricio. Por Cuba disfrutando. Gozando las papeles. De mi goce. Yo estoy también en otra esquina. Ay. Déjala así abierta ahora un rato. Qué rico. Miren a Lunita. Mi gente. Miren a Lunita. Qué le pasa a los niños. Qué papi ayer la bañó. Y la niña no le gusta bañarse. Y no le pudimos cortar de eso ahí. Bueno. Ahora. Mi esposo va a virar los colchones. Nada más. Para quitar la cosa esta. Y yo mientras voy a ir allí. Un momentico a mirar. Mi gente. Déjame mirar. No que mi esposo termina ahí. Déjame mirar acá. Ve. Ahí ve. Ustedes ven todo ese. Toda esa espuma ahí ahora que va a empezar a soltar. Todas esas son las toxinas. Las toxinas. Perdón. Ve. Y todo eso yo lo boto. Ahora yo le boto toda esa agua. Lo enjuago. Lo seco un poco. Y. Como es. Ya regreso ya. Para. Seguir con la receta. Y ustedes van a ver que goza más rica. Voy a dejar un rato esto abierto. Ahí abierto. Ya viste mi vida. Tres minuticos mi amor. Vida de mi vida. Tres minuticos fue lo que te llevo. Ok. Y ya. Ahora quitas esto. Si tú quieres yo te ayudo. Vida mía. No. Ok. Pa' carate. Pa' que le entre a ella. Chive porque este es hendi. A la espacarate. Porque este es hendi. Como que es eso. Como se pone. Miren mi gente. A la hora que es. Se oscurece. Y ahí el televisor. Donde veo yo todo. Sus comentarios. Todo. Ah. El escaparate. Sí. De él ahí. Espa' carate. Como que es caparate niño. Como que es caparate. Espa' carate. Ahí. Esa verde dámela mi vida. Para ponerla a lavar. Espérate. Tranquila. Despacio. Despacito mami. Sabe. Sabe. Suabecito. Es que hasta nosotros no lo cambiamos hace unos días nada más. Sí. Pero lo quiero volver a cambiar ya. Como de inordinado menos. ¿Tú llevas hasta el agua o qué? Pero eso es así. Y el colchón ese quiero que sea para ti. Porque es así. No es da mi gente. A ver Titi. Déjame tirar esto para aquí Titi. Porque papi puso eso en el piso Titi. Papi puso eso que es de eso Titi. Ay como huele eso de eso. Sube Titi. Pupi. Sube. 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 Ay. Sube Titi. Sube. Ay coño. Esa es la niña linda. Mira. Qué linda. Mira qué linda. Lindo. Eso es lo más lindo de mamá. Que mami ahora le va a hacer su comidita. Ay mi gente. Hay un aire más rico. ¿No es verdad? Y mi marido contento y feliz. Mi gente. Es que estoy lavando. Mucho. Porque miren mi gente. Yo no. Yo no soy de tantas ordenaderas. Por colores ni nada. Yo no soy para eso. Pero miren. Su ropita ahí ordenada. Bella. Es mi gente. No me digan a mí. Eh. Miren la cara. Vuelvelo hacer para que mi gente. Ves. Miren. Eh. Entonces mi gente. Porque todo eso lo he lavado. Todo esto arriba lo he planchado. Miren. Dobladito todo. Oye. Y todavía lo que me falta. No me digan. 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 Que todo no tiene que ser empatado con mujeres. A ver si me empato con un buen tabardillo. Ah. Y qué cosa es tabardillo eso. Que yo no sé lo que quiere decir eso. Ten cuidado que yo se lo pregunto a mi gente. Para que no te vuelvas loco. Coger un buen tabardillo. Te va a venir bien hasta aquí. Y qué quiere decir eso. Un tabaco. Tabaco a serio. Oye. Tú estás perdiendo a serio. Ah. Ok. No, no, no. ¿Y la tabla aquella, mijo? Ya quítala de ahí. No. Se es mía. Ah. ¿Tú la usas todavía? ¿Y cómo yo no me he dado cuenta de eso? Ah. Porque usted en cualquier momento. Yo voy a desaparecer. Ah. Tú sigues entablillado. Y usted va a estar ahí. Sí. Que soy yo. Te está bien. Ay. Ay. Está entablillado todavía. Ah. Es que yo no lo sabía. No. Tú tranquila. Tú no tienes que saber. No tomo nada. A la va, bárbaro. No. No, no, no. Estás en barcácero. Tú estás en llamas. Yo no puedo poner. De veras que yo no puedo poner. Oye. Que estás en llamas. Lo estoy diciendo. Ahí está. Sigan ahí hablando con mi marido. Un momentico que voy a mirar aquello. ¿Cómo que sigas hablando? Sí. Un momentico. Espera. Pero ¿cómo es que sigas hablando? Si no estoy hablando con ninguno. Ahora va a pasar una vieja por ahí. Le voy a echar un poco de huevo a eso. Viejo, cuidado que me estoy oyendo. Ahora me escondo. Va a pasar una vieja por ahí. Va a pasar una vieja. Le voy a echar un poquito de huevo a la cabeza. Cállate. ¿Qué tú decís? Cuidado. Mira, mami. ¿Cuidado con qué? Mira, mami. A mí me da igual. Pero qué cosa. Cállate. A que te lo digo con la cabeza. Pero qué con tu batida, muchacha. Cuidadito. ¿De qué tú amas? De una vieja tabardilla. Dijiste o algo ahí. ¿Usted cree que yo no te oí? Pero una vieja tabardilla. Yo no sé. Tú dijiste algo de eso. Yo te oí ahí en la cocina. No, que una vieja de esta tabardilla. Yo voy a averiguar ahorita con mi gente qué cosa es tabardillo de eso. Para que te entere. ¿Y por qué tú quieres mi colchón? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué? Porque este lo veo como más hundido y aquí no me gusta nada. He dicho. ¿No es de a mi gente? Y aquí la que manda soy yo. Voy. Bueno, yo te voy a dejar aquí que sigas haciendo eso y yo me voy para mi cocina para que mi gente vea ya cómo yo enjuago y hago ya la carne porque ya son casi las dos y quiero comer rico. Ay, qué fuerte. Ay, mira, pásamela ahí, por favor, con la toallita de quitarlo grueso un poquitico, bien, bien sequecita, así de exprimida y pásala todo eso, vida mía. Vida mía, que te quiero. Pero, ¿y no sabes? Esto está limpio de hielo de antierna. Ah, de antierna, ok. No, pero por si acaso. Ay, ya no, sí, sí. A vos ver luego. No, no, va a ser cosa que tenga pulga tuya. Sí, porque tú debes estar lleno de pulga aquí de la hierba esta. En este mundo ahora ya tiene pulga y la rapata es usted. Mi gente, lo dejo ahí y vamos para allá. Bueno, aquí ya le vamos a tirar, le vamos a tirar, vamos a poner nuestra carne acá. ¿Ve? Ahora llego este caldero. Y vamos a enjuagarla con agua fría. La seco. El pollo normalmente yo lo, déjame sacarle esta plumita. Yo lo, cuando lo empiece ahora a hacer, que haga ya lo que son los ingredientes, ¿verdad? Y ya ustedes van a ver cómo es que lo hago. Así que vamos a esperar a que refresque y ya seguimos. Ay, qué lindo mi marido. Ay, qué belleza. Marido mío fiera. Le dije, marido, yo te ayudo. Le dijo, no. Tú tranquila, amor mío. Y miren a lunita. Miren a mi lunita. Yo creo que estas son un poquito más chiquitas que aquellas, ¿o qué? Yo creo que son casi iguales. Pero estas lo que me hace falta es que me las pongas bien ahí, que me las estires. A mí me gusta bien estirar. Después tengo que comprar más. Tienes que decirme a ver cuánto mide esto, para yo saber. Esto es igual que dos, un metro, ¿no es? No, algo así. Esto me da lo mismo. Oh, esto es igual. Esto es igual. Mira qué bien. Una tancha. Y esto vamos a hacerlo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a meter esto. Ahora sí. Y esta cosa, que es de subir la de eso y todo, pues va ahí, mi tita, ¿ven? Sí, porque esta cama yo la compré, por eso mismo. Porque como estoy toda jodida a veces, pues muy bien. Gracias, amor mío. ¿Ves que eres una belleza, mi vida? Por eso te mereces lo más bello del mundo, que es un arroz amarillo de puta madre hoy. Con su cervecita, con su poquito de vino seco. ¿Eh? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Claro que sí. Te lo mereces, amor mío. Te lo mereces, amor mío. Y ahora, muchas modas y para la parte mía. Qué mierda, pero tengo que dormir así. No me queda de otra. No, déjala ahí. No me preocupa ahora la cama porque voy a seguir en mi cocina. Sí, mi gente, estoy así, dale, ven, dale, ven. Bueno, mi gente, aquí que voy a empezar a picar ya nuestros ingredientes. Le voy a poner un poquito de cúrcuma. Esto es opcional, en todo esto no se usa, pero yo sí se la voy a poner. Miren cómo pone el guante. Se pone un guantecito para rayarla. Y tres dientes de ajo. Yo se la voy a poner porque, bueno, es antiinflamatoria, anticancerígena. Es muy buena la cúrcuma. Está llena de muchas propiedades y demás. Y, pues, aparte que le da un color bien lindo también a la roda amarilla. Vamos a poner ahí un poquito de aceite. Vamos a esperar a que se caliente bien para ir poniendo nuestra carne. Para sellarlo así como un poquito. Vamos a ir poniendo nuestra carne ahí. No le he echado sal ni nada. Ya está, como ustedes la ven, bien escurridida. Ustedes van a ver qué cosa más rica. Pues, por borrearle ahí un poquito de sal. Y a la vez que esté como bien ya marcado, bien selladito. Pues, ya regresamos para empezar a poner los ingredientes. Y a la vez que lo veamos así, agarramos aquí. Vamos a apagar primeramente el fuego. Ahora tiene olorcito, ¿no es verdad? Ya no tiene cetufo, tiene olorcito, un poquito olorcito. Aunque estos cerdos aquí no huelen, pero tienen un poquito olorcito ya lo que es a puerco. Siempre hay que cocinar un poquito la carne, porque el arroz está en 15, 14, 13 minuticos y la carne está un poco más tarde. Por eso se debe cocinar primeramente un poco la carne. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá todo este aceite, el aceitico con este gustico a mantequita de cerdo. Se lo vamos a poner acá. Y vamos a echar así. Vamos a revolver con el aceite casi frío. Vamos a empezar a poner ya todo lo que es la cebolla con el ajo. El tomate, cogí un tomate natural también. El pimiento o los ajíes. Este es el orégano, que se lo dejo para después. El ajo. Y opcional, la cúrcuma. Pero normalmente no la lleva. En cubos no se la ponemos, pero aquí sí se la voy a poner yo. Porque ya lo dije antes ya que es muy buena y demás. Y desde así, desde que esté casi tibiecito el aceite se le pone. Porque si lo echamos con el aceite caliente, caliente, lo que hace es que como que medio que se quema por fuera o se dora por fuera, pero no se pocha bien. No sé todo su sabor, como le digo yo. Así que vamos a esperar ahí a que se poche. Poco a poco le voy a poner un poco de sal. Y esta es la sal que lleva ya para el arroz, ¿ok? Y así lo que hace es que suaviza el pimiento y la cebolla, que es lo que es más durito acá. Y se va pochando suavemente ahí, bien rico, con mucho sabor. Y ahora aquí, ¿qué es lo que le voy a poner? Le voy a poner un poquito de azúcar morena. Una cucharadita para contrarrestar el tomate. Que le vamos a echar ahora pasta de tomate también. ¿Ves? Cuando esté así. Lo que vamos a hacer es. Que le voy a poner el orégano. El pimentón, esto es opcional porque a veces había, a veces no había, ¿ok? Un poquito de pimentón. Le voy a poner la pasta de puré. Vamos a ponerle dos cucharadas. Vamos a ponerle un poquito de comino. Vamos a ponerle un poquito de comino. Vamos a ir poniéndole la carne, acá adentro. Míralo, mire el cuento. Ahí. Y esto va a quedar. Ja, ja, ja. Una cosa. Papi, también ahora me voy a la cerveza. Una cosa que le ponía a mi madre acá. Que le estoy hablando de una pila de años, como le dije el otro día. Un poquito de salsa china. Háganlo y después me dicen si está rico o no. Una pizquita. Que ya después se desapareció la salsa china. Bueno, ahora que hay la chop y eso, pero como cuesta. Pero antes se usaba mucho. Échame. Vamos a echar. Este marido mío nos pasa. Miren, mi gente. No, pues yo tengo que grabarlo, ¿eh? Miren para mí. ¿De dónde tú eres? ¿Eh? ¿De dónde tú eres, bárbaro? Dice que chalde de tu... No, no. Te dije, amor, tráeme ahí el vino seco que está en la jarrita. Y él dice ya que yo le dije que es una botella. Me abrió la botella aquella, pero no importa. Bueno. Vamos acá, eso pasa. Échame acá el vino seco y la cerveza. Vamos a poner el vino seco. Cantidad necesaria, un buen chorro, unos 120 mililitros, 140 y la cerveza completa. Una cerveza de esta de lata completita. ¿Completa? Queda que vamos, de chuparse los dedos. Claro, que después se hacía el arroz amarillo solo, con el mismo caldito del pollo, como así mismo. Pero en vez de esto, agua. Y ahora se le echa, cuando se evapore, un poco de agua. Ahora vamos a esperar, le podemos poner también un poquito de pimienta. Esto va a gusto el consumidor. Y vamos a esperar 3, 4 minutos. Vamos a ponerle un poco de agua, para que cocine esa carne con el pollo. Y ya regresamos para agregarle el arroz. O sea, un poquitico de agua, no mucha agua. Un poquito de agua, para que se ablande. Y le vamos a dar aproximadamente unos 20 minutos. Y le vamos a poner ahí un poquito de cilantro. Lo pueden poner en el sazón, o se lo pueden poner después. ¿Ok? Y ustedes van a ver qué cosa más rica. Esto lo vamos a hacer rallado. Sí, ahora espérate que ya voy a grabar a mi marido. Rallando el... Haciendo ya la fritura para que vean cómo queda. Vamos a dejar la yuca. Espérate, espérate. Vamos a quitarle lo que es el hilo del medio que tiene cianuro. Aunque ustedes no lo crean, la yuca contiene cianuro. Pero es para que lo sepan las personas. Vamos a quitarle eso, del centro. Ese hilo que tiene ahí, se le va a quitar. Ya no tan chiquitica porque la puedas rallar bien. No, no sé si rallarla o molesta, porque está muy blandita. Ah, ¿quieres pasarla con la batidora esta que es una dura? No, no le falta aquello con la chiquitita. Pero, que va niño, échala ahí en mi batidora. Y dale. Miren cómo va quedando eso. Por eso que digo siempre dejar a que cocine. Y después le retiramos ese poco de aceitico que va soltando de grasita. Se lo vamos a retirar, no se preocupe. Pero bueno. Miren qué rico, ¿ves? Siempre se debe cocinar el pollo, siempre. Y la carne para hacer un arroz amarillo. Nunca la pueden poner ahí directamente junto con arroz y todo. No, eso no se hace. Así que seguimos aquí. Bueno mi gente, aquí. El señorito Marta no quiere estar rallando. Y podemos coger nuestra batidora. Porque siempre es bueno, ¿verdad? Experimentar. Es primera vez que lo vamos a hacer en la batidora. Lo vamos a echar todo. También el niño no quiere que... Hacernos un sazoncito. Le echa un poquito de pimentón. Si quiere, para que tú veas que rico. ¿A cuál? A eso, un poquito de pimentón de ese rico, español. Ah, claro. Entonces vamos a echar la yuquita. Y una malanga. Solo eso, porque como somos dos. Y aquí lo que hay es, ya ustedes saben, el ají rallado. Él le va a poner ahí ya... ¿Qué más le vas a poner? Vamos a ver cómo queda mi gente. Un poquito de ajo en polvo. No tanto. Ya. Ten cuidado, a mí se me fue la mano la otra vez. Eso es, trae orégano, trae laurel, trae cilantro, el pimentón. No, eso es para mi arroz amarillo, que no le va a hacer falta porque miren, miren, qué colorcito tiene eso de la cúrcuma. Miren, miren. El comino. Y la lápica de... De pimentón, miren la acá, miren la allá delante de ti. ahí vuelve a poner esto para allá arriba para que puedas trabajar bien le echas con ese mismo que está allí le echas un poquito de ese porque se le da gustico y esto queda riquísimo, fritura sazonada Dios que lo tiene ese ese pollo sería un arroz normal ya no, no, yo voy a hacer mi arroz amarillo oye cuando tiene hambre no entiende un huevito para que ustedes lo vean muy bien la salsa, la voy a echar mi marido ahora pero normalmente nosotros casi siempre espero que ustedes lo sepan hacemos un pochadito con muy poco aceite y a ese pochadito a veces le ponemos inclusive choricitos, chicharroncitos no es verdad? mira que bien quedó eso, viste? ¿quieren? ahí está el chorizo, cogelo sí, pero hay que ver yo digo ahorita cuando ah, cuando para ay, 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 ay miren mi gente ve, si hace falta otro huevo se le pone otro huevo pero en esa textura está bien miren la hora que es y él quiere comer bueno, vamos a ponerle el arroz ya, eh, yo lo hago a ojo pero por una lata es que en Cuba se le llama lata a veces porque medíamos por la tiga y leche comenzaba para una taza de arroz dos de caldo de este, dos, ok? esto mismo es lo que estoy buscando ok ahora lo dejamos ahí vamos a alzarle el fuego de nuevo ya yo le eché la salsa vamos a ponerle un poquito de vija o de bijol y ya esto no se revuelve más ah, bijol, bijol exacto, bijol no, la bija esta es la matica lo que es la frutica esa que sacamos que es el del achiote lo que sacamos, ok entonces ya esto no se revuelve más y lo que hacemos es taparlo y a vez que empiece a hervir ahí como ustedes ven pero que empiece a hervir completamente le vamos a bajar el fuego medio bajito y lo vamos a dejar hasta que ya se seque, ok? y esto estará en unos 14 minutos aproximadamente ok? así que a regreso bueno mi gente vamos a ir haciendo nuestra fritura y a ustedes le ponen la cantidad necesaria de huevo y no la llenen mucho no llenen mucho lo que es la cuchara eso es porque le quedaba un poquito de agua dorita pero nada que viene no la vamos a virar hasta que no sepamos que está doradita por la otra parte, ok? y miren no tenemos un limoncito nomás que es un pedacitito no, no, yo tengo un limón ahí, como que no tengo limón el limón que tengo almacenado para que miren como va quedando eso mi gente es una paella eso no se revuelve, ok? el arroz no se revuelve hasta que no esté ya completamente ya al final ya como ustedes vieron lo puse revolví para que coja lo que le eché la vija o el colorante y ya y se deja así no se mueve ya la vez que veamos que algunas ya están así ya doraditas es que la veamos ¿puedo venir al arroz? no tú sabes que no no te hagas el lindo ni nada de eso no, yo pregunto que tienes mucha hambrieta pero no no, no tengo nada entonces para que pregunto si tienes que revuelver el arroz para ayudarte ay, que ayudador eres no, no, yo yo estoy diciendo para que después no me la ponemos no, no me ayudaste no, yo estoy te voy a ayudar él es muy bueno muy ayudador como dice él y la mesa estaba limpia yo la voy a afinar ahora eso está que brilla miren mi gente a la vez que la vean ya doradita por la otra parte la retiramos y la ponemos acá bueno en una fuentecita con el papel absorbente y ya ok de nuestro almuerzo miren que cosa más rica así mismo voy a llevar el 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 cardero para ir no sé si aquí se verá tan bien como lo veo yo el color está muy rico así que seguimos bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestro arroz amarillo trae por acá una palita una palita de arroz nuestro plátano frito nuestra friturita y con eso es que lo voy a acompañar así que vamos a vamos a poner acá primeramente las beberitas para que ustedes vean como miren la cara muchachos relájate a que no comes relájate primero lo que dice por tu culpa ya bote el arroz no es del lindo ni nada de eso ya bote el arroz ya bote el arroz a ver todo lo que cojan el arroz viejo ese a ver eso este es el problema mira ese es el problema que ahora con hueso ahí si que queda más rico así desmechadito ya ajá hoy no hay tiempo para eso otro día miren mi gente es para enseñarle miren tú vas a ver que rico queda ya es tú le tiraste foto ya a este si para que mi gente lo vean después ahí así vamos a poner ¿no? mira que riquita así ¿para qué? ¿para qué? oye no puedo contigo no puedo contigo de verdad que no puedo comer mi gente entonces así ve yo quiero a mí me gusta que mi gente vean como como yo lo hago qué invidioso tú eres eso es porque tiene hambre miren eso es un arroz amarillo bien rico no le voy a poner la fritura pero porque normalmente se acompaña así mi gente así se acompaña el arroz amarillo con platanito frito una ensalada o también como se llama aguacate que queda riquísimo también esto es bueno esto lo recojo así yo te voy a decir ahora mismo cómo es que queda eso espera ahí está el caballo ahí está el caballo a ti la comiendo mi gente miren porque para estar al lado de esta vieja hay que tener las ideas arriba no qué hora hay ajo para estar mi gente para estar al lado de esta vieja hay que tener las ideas arriba las ideas ya no voy a decir nada miren miren a la niña le gustó tú que tienes tú que tienes mucha decencia a mí a ti a tu decencia mira mi gente como me tiene con todos los cuchillos igual los malos tiene una tacañería con los cuchillos viejos no porque no me da la gana que cojas no te va a echar platanito no me da la gana que cojas porque no me da la gana los tefalos no quiero porque ya me tiene uno todo amellado el viejo descarado y cuando lo iba a comprar me decía ah porque tú quieres eso porque mira todo mira de tres por kilos estos que están amellados todos que no sirven y si cocino pues se entiende que si cocino esos son los que me mandas a coger a mí se necesita en la cocina si no que mi gente te lo diga porque tú veas que en la cocina lo que necesita es abrir la boca es la necesidad ve mi gente hay que oscurir ve mi gente porque yo no lo voy afuera esto está nublado yo creo que va a llover está bien nublado pero no hoy no hay agua nociada prueba mira la friturita ni en esta casa porque aquí no hay quien se bañe hoy yo me bañé temprano si pero que tú te bañaste a qué hora yo no te vi yo a las 9 de la mañana me estás utilizando para eso es difícil que se haya bañado tan temprano pero muy difícil tú te habrás mojado el pelo si que carne se está comiendo ella carne de puerco come y come pero no dices si está rico no voy a decir porque ya veo que me estás obligando a que hable no obligando no que descarado a ver está rico buen sabor y no tienes ese etufo al pollo ni quien el etufo ese que me sale no puedes darle el etufo porque este es un poquito a ver ahí bueno me voy a lavar las manos y bueno mi gente ya los dejo para almorzar tranquilita ahí no deja que se emplee un poco mi comida a la fritura dime di la verdad si están malitas que no la hagan di la verdad de verdad como no se le hizo un fritico ni nada chacho no puedo me voy de esta casa pero que no me llame mi gente cuando yo me vaya no le digan ni para donde me voy no hace falta estás rico o no se puede comer tan riqueza friturita muy sabrosa y le sale el olor al pimientico que rico parece que es como el gustico tú dices el gustico ese de humao si ok besotes para todo Dios me los bendiga porque si no esto yo creo que va a estar larguísimo hoy muchas gracias por estar aquí muchas gracias a mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo bendiciones y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta en el siguiente blog en el siguiente directo chao mi gente chao mi gente